Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de El Guapo Linux, donde continuamos con la serie Programando con Python. Y bueno, en este video vamos a descansar un poquito del estudio de los números, vamos a hacer una pequeña pausa para ver algo muy importante, una característica importante en Python, que nos va a permitir un desarrollo muchísimo más ágil y es lo muy interesante que te mencionaba en el video anterior. Así que mejor me dejo de preámbulos y comenzamos el tutorial de hoy. Vamos a abrir nuestro editor de textos favorito y en él yo tengo abiertos el archivo que vamos a utilizar hoy a tu izquierda y el archivo del video pasado a tu derecha. Ahora bien, ¿por qué tengo abierto el de la derecha? Resulta que en el video anterior nos quedamos con este pequeño error, no podíamos utilizar ese QRT, aunque sabemos que es una función totalmente válida. Vamos a ir a nuestra terminal y vamos a tratar de ejecutar este archivo y recibimos el error del global name en donde nos dice que ese QRT no está definida, aunque nosotros sepamos que sí existe. ¿Esto a qué se debe? Vamos ya a cerrar este archivo y voy a cambiar a vista de una sola columna para ver más claramente el archivo que corresponde al video de hoy. ¿Qué pasa aquí? Cuando yo comienzo a escribir un programa en Python, voy a tener a mi disposición bastantes funciones que me permiten ahorrarme trabajo y desarrollar, concentrarme en lo que quiero desarrollar. De esta manera, si yo escribo print, sé que le voy a mostrar al usuario en pantalla cierta información y no tengo que cansarme escribiendo el código para poder mostrarle al usuario información en la pantalla. Python selecciona estos métodos básicos, entonces dice, ok, yo sé que print es muy usado, entonces lo puedes usar default. Yo sé que una acción muy común es introducir datos del teclado y después manipularlo, entonces tengo una función default para eso, etcétera, etcétera, con funciones que nos facilitan mucho la vida y que son como lo más básico, sin embargo hay muchas funciones, como en el caso de SQRT, que no todos los programas la utilizan, no es precisamente lo más común del mundo en un programa sacar la raíz cuadrada de un número, entonces debemos decirle a Python que queremos utilizar esa función y debemos indicarle en dónde se encuentra para poder utilizarla, de esta manera llegamos a lo que se conoce como import y tiene esta sintaxis, from módulo import la función, y de esta manera me permite Python trabajar con funciones externas al core de mi instalación de Python, ya sea descargadas de internet, de algún tercero, o bueno simplemente no tan comunes como en el caso de SQRT, podemos llegar entonces a from math import SQRT, la librería obviamente debes conocer el nombre y así mismo también debes conocer el nombre de la función, sin embargo si nosotros ejecutamos este archivo en nuestra terminal voy a dar un clic antes, voy a recibir ya una respuesta, porque ya le indiqué a Python dónde se encuentra esa función y ahora ojo, muy importante, estamos recibiendo el valor con puntos decimales, aunque aparentemente el operando de mayor complejidad es un entero, y aunque yo quiera reiterar esto, escribiendo de la siguiente manera el 10 y guardo, voy a seguir obteniendo con un punto decimal el resultado esto nos indica que en algún punto de la función SQRT escrita en el módulo math, maneja Python el número como flotante así que ojo por ahí con esas pequeñas particularidades, hay que ponerse a leer las funciones en todo caso pero bueno, esta es una manera de importar, y si nosotros queremos utilizar otra función, por ejemplo factorial que recordamos de nuestras clases de matemáticas, es este número con un símbolo de exclamación y que va a representar el número escrito multiplicado por todos sus antecesores en este caso 3 por 2 por 1 que nos da igual a 6 si yo corro este programa con las dos importaciones, entonces voy a recibir este resultado sin embargo, que pasa si nosotros queremos importar 90 funciones de un módulo que contiene 100 no nos hace sentido importar las 90, ya sea separarlas por una coma esto también funciona, por ejemplo si yo decido hacer esto SQRT y factorial y ejecuto mi programa, voy a seguir recibiendo esta información que es correcta y bueno, no me hace sentido tener 90 funciones separadas por una coma o no me hace sentido tampoco tener 90 sentencias de importación para esto existe la sentencia de abajo, en la que utilizamos un asterisco y este asterisco nos permite, pues bueno, ya decirle a Python que jale todas las funciones de cierto módulo sin embargo, hay que usarlo muy responsablemente ya que puede afectarnos en la agilidad del programa digo, acá no lo vemos porque simplemente imprimimos operaciones matemáticas pero cuando hagamos desarrollos más robustos podremos salvar segundos vitales para alguna aplicación y bueno, esta es una manera más de hacer las importaciones cuando vamos a utilizar la gran mayoría de las funciones contenidas en un módulo de igual manera, las importaciones si no las quieres poner aquí que es una manera convencional en muchos lenguajes las puedes poner en la condicional de toda la vida decirle, si vas a correr el programa entonces también hazme el favor de importar todo de math y de esta manera, efectivamente recibo la misma respuesta hasta aquí se va a quedar más o menos esto con la noción de importaciones obviamente hay mucho más que ver, sin embargo lo haremos en videos posteriores y en el video que sigue vamos a comenzar a trabajar con funciones matemáticas que ya requieren tal vez del uso de importaciones por eso debíamos ver este tema antes pero igual va a estar muy interesante vamos a conocer muchísimas funciones más y bueno, yo soy Amet Alvirde esto es El Guapo Linux y nos vemos hasta el siguiente video